Querida amiga, el invierno está ya avanzado y seguimos esperándote en Valladolid. Puedo imaginar que te será imposible acudir a la cita. Aún así, quiero contarte para que te mantengas al día de las novedades en la colección, especialmente de nuestro juni. Estoy segura de que tu ávida e inquieta curiosidad, la que te animó a viajar y educar la mirada en esos maravillosos años 20 y 30, te hubiese encantado conocer de primera mano nuestra última incorporación. No hace falta que me recuerdes que durante la mitad de tu vida canalizaste tu energía intelectual escribiendo sobre los grandes maestros del siglo de oro. Sin embargo, para mí, tus notas acerca del arte de tus contemporáneos, especialmente arte de épocas inciertas, son mis preferidas. Déjame que te cuente acerca de este San Sebastián. Parece que este mármol desarrolla todas las tesis que defendiste. Tendrías que ver cómo la figura se desliza incómoda, en caída incipiente, como buen hijo del manierismo. Su cabeza se ladea para encajar apretada en el marco, alineándose con esas formas artísticas esquivas, serpenteantes. Te diré más, la elegancia que señalabas en tus escritos fascina también en nuestros tiempos, otra vez plenos de incertidumbre. Vivimos una época convulsa, en la que muchos de los logros sociales que parecía que habíamos alcanzado se encuentran en un desequilibrio de trapecista, sino en caída libre. Siento decirte, mi querida María Luisa, que también sucede con la naciente igualdad con la que ya soñábamos. No quiero parecer sombría. También es cierto, amiga, que nuestro mundo nos ofrece oportunidades antes reservadas a unos pocos, hombres todos. De hecho, en nuestro reducido ámbito, el del museo, las profesionales somos abrumadora mayoría, aunque en ocasiones nos cuesta encontrar un lugar propio en el que proyectarnos y ser respetadas. Y conozco bien tu réplica. Encontraste tu espacio a través de la escritura, una vocación que te aportaba independencia ante una academia reacia a la presencia femenina. Por suerte, el panorama está cambiando y en los últimos años, colegas investigadoras indagan y recuperan la labor de quienes fuisteis pioneras. Tu libro, obra extraña durante mucho tiempo, vuelve a oler a papel nuevo. Tus fotografías íntimas nos resultan familiares. Y sobre todo, ya no eres una desconocida en la cultura española. Ha cesado el olvido en el que flotabas y comienza a restablecerse vuestra aportación a esa plateada reunión de intelectuales que te tocó en suerte. La tuya y la del círculo de activas compañeras. La Yepes, la Maestu, la Condesa de Campo Alange, Margarita Nelken o la Pardo Bazán. Dales a todas ellas un fuerte abrazo de mi parte. Bueno, adiós, adiós, que te sea leve lo que quede del tiempo en tu habitación siempre presidida por el griego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!